Por problemas de distonía no tengo el tono elevado, pero me gustaría mucho que todos estuvieran muy atentos a la denuncia que voy a hacer y a la solicitud que hago en la mesa directiva. Tuve la oportunidad de visitar este fin de semana varios municipios del departamento del Valle del Cauca y de reunirme con madres comunitarias, señor presidente. Y la denuncia que hago públicamente y que dejo conocer de mis honorables compañeros es que a pesar de que este Congreso en diciembre del año pasado en la reforma tributaria aprobara un artículo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional, la setencia T628, que obliga al Estado a pagarles a las madres comunitarias el salario mínimo mensual legal vigente y a vincularlas formalmente, ese artículo no se está cumpliendo. Concretamente, señor presidente y honorables representantes, con gran preocupación veo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha querido, sin explicación alguna, pagarle la beca o bonificación que quedó establecida en el artículo 36 de la reforma tributaria a las madres sustitutas. El argumento del ICBF es que este auxilio o esta beca o esta bonificación lo va a ser efectivo a partir del mes de julio. Sin embargo, es importante precisar que el artículo habla de que es durante el 2013, nunca pusimos plazos. Pero también nuestra gran preocupación, señor presidente, es que a las madres comunitarias que el derecho les asiste por el fallo de la Corte sin ningún tipo de miramientos, a la fecha de hoy, 11 de junio, hay madres comunitarias que todavía no han recibido sino uno o dos meses de esa beca. Diciendo esto, señor presidente, también llamo la atención sobre algo que sucedió en esta plenaria el 15 de mayo pasado. Infortunadamente, por una comisión oficial, no estaba en este recinto para que se discutieran unas proposiciones a un proyecto de ley que pasó sin pena ni gloria en esta plenaria. Y que tiene todo que ver con el riesgo que están corriendo las madres comunitarias de quedar por fuera de la actividad que durante más de 25 años han ejercido. El proyecto de ley al cual me refiero, nada más ni nada menos que está proponiendo, y así quedó aprobado, que se les cambia el nombre de madres comunitarias por agentes educativas, cosa que resulta supremamente delicada, toda vez que haciendo este cambio de nombre, los derechos y beneficios que hasta el día de hoy se han logrado a través de las madres comunitarias para su beneficio se perderían. Y me estoy refiriendo a beneficios en servicios públicos, a beneficios en salud, a beneficios a subsidios de vivienda, beneficios en cajas de compensación. Repito, señor presidente, esto es importante que el pueblo colombiano y las madres comunitarias sepan que eso está pasando. Pero además de eso, en ese proyecto de ley quedó establecido que la vinculación contractual del cual habla el fallo de la Corte Constitucional será por un año, cosa que también las pone en grave riesgo, porque con mucha facilidad las asociaciones o los operadores que hoy manejan los contratos podrían manipularlas firmando solamente un contrato máximo por un año, no renovarles el contrato y quedan por fuera, quedan excluidas con el agravante de que con contratos a término fijo, estas madres comunitarias cuando se venza el mismo no tendrán derechos a salud, no tendrán derechos a seguridad social. Esto, señor presidente, yo lo quiero dejar en evidencia en esta plenaria, porque me parece delicado que nosotros, aquí el Congreso, tenga voluntad política para sacar adelante iniciativas en favor de estas mujeres que le han prestado al país una labor tan encomiable, y que el gobierno y el ICBF ahora quieran hacerles conejo y pasarse por la oreja y por la gacha esta ley que nosotros aprobamos. Pero más grave, que aquí nosotros estemos aprobando leyes... Sonido para la doctora Gloria Estela. Decía que más grave, que estemos aprobando leyes sin leer detenidamente el contenido de las mismas, que ponen en riesgo la estabilidad laboral de estas madres comunitarias. Por eso, señor presidente, la solicitud que hago para terminar esta constancia es pedirle a usted como presidente de la Cámara de Representantes que por la mesa directiva de manera inmediata se requiera al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que dé las explicaciones de por qué al día de hoy en algunas regiones del país no le están cumpliendo a las madres comunitarias y cuál es el argumento jurídico para negarles a las madres sustitutas lo que este Congreso aprobó de la beca equivalente al salario mínimo mensual legal vigente. Gracias, señor presidente.